En fuentes brotantes en Tlalpan hay una roca mágica a la mitad del camino. Cada dos años en 24 y 31 de diciembre, ahí en esa roca se convierte en una miscelánea. Quienes han llegado a entrar ya no salen. Dicen que adentro hay cavernas muy oscuras y profundas. Quien logra salir de esa miscelánea es porque escoge la caverna correcta. Cada uno de ustedes vayan a fuentes brotantes en Tlalpan. Una llorona de vez en cuando sale por ahí para buscar a un enamorado. No olvides, cada dos años en 24 o 31 de diciembre.